Lo G-Travel es una agencia de viajes online. Nos hace especiales un poco el carácter tecnológico de la empresa y además de eso el que nos enfocamos mucho al producto vacacional que es donde creemos que podemos aportar mucho más al cliente final. Pasan desde motores de búsqueda, redes sociales, display, vídeos online, afiliación e incluso cada vez más estamos más presentes también en medios offline. Escogimos Bing Ads porque lo primero está en todos aquellos mercados donde nosotros estamos presentes y lo segundo porque tiene una audiencia a la cual no llegamos de ninguna otra forma. Lo que hemos podido ver es que la audiencia que tiene Bing Ads concuerda mucho con los segmentos principales de las audiencias que tiene Logitravel. Bing Ads te facilita el empezar porque puedes hacer una exportación de lo que ya tienes montado e importarlo para crear toda la estructura. Además de esto, una vez creada toda esta estructura con la que ya empiezas a rodar tienes que hacer un trabajo para ir puliendo y optimizando aquellas campañas que van funcionando. Para mí personalmente las cosas que más me gustan de Bing Ads es uno la facilidad y luego la audiencia. En general son CPCs más baratos que en otros motores de búsqueda, lo cual al final nos lleva a unos CPAs también más rentables y una de las cosas que hemos visto es que el porcentaje también de usuarios nuevos con Bing Ads crecía. Vemos claramente una sinergia entre Logitravel y Bing Ads que es muy fuerte de cara a futuro y sobre todo para apoyar la internacionalización. Con las experiencias obtenidas en los últimos años donde hemos visto que al final el beneficio obtenido en Logitravel gracias a Bing ha aumentado casi un 70%, está claro que contaremos con Bing de cara al futuro para el resto de mercados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!